Cultura UDG te invita al concierto del programa 10 de la Orquesta de Cámara Ingenio Rubalcaba, rumbo al Cervantino. No te pierdas esta velada musical bajo la dirección de Sergio Ramírez, en el que se interpretarán obras de Tchaikovsky, Elgar, Borjak y Manuel Cerda. Sábado 19 de octubre, 19.30 horas, Sala 2 del Conjunto Santander. UDG TV 44 invita.